Si vives en los Estados Unidos, ya eres residente y aún no te ha hecho ciudadano porque no entienden las preguntas o porque no hablas inglés, pues tranquilízate porque esto es muy fácil. Te voy a decir cuáles son las 10 preguntas más frecuente en el examen de educación cívica para que puedas aprobar la naturalización y te conviertas en ciudadano norteamericano. Así que toma apuntes porque te voy a decir cuáles son las 10 preguntas más frecuente para la ciudadanía estadounidense. El examen de ciudadanía es un examen que consiste primeramente de una serie de preguntas donde si aciertas las primeras seis, es muy probable que ya no se te hagan más preguntas. Pero a la misma vez deberás también hacer un examen oral y un examen de lectura, que es donde la mayoría tiene un poquito de dificultad. Pero en principio lo que debes de saber es que dentro de las 100 preguntas hay 10 que deberías aprenderte sí o sí, porque estas es muy probable que por lo menos la mitad estén dentro de esas preguntas. Y así puedes hacerte ciudadano estadounidense si aprendes educación cívica con nosotros sobre las leyes migratorias de los Estados Unidos y cómo funciona la constitución del país. Aquí te tengo las 10 preguntas más frecuente para la naturalización en los Estados Unidos. Principalmente debes hablar de la democracia, la constitución y cómo están compuestos los gobiernos. La pregunta que no va a faltar nunca en el examen de naturalización es cuál es la ley suprema de la nación? Y la respuesta es la constitución estadounidense. En segundo lugar, ¿qué hace la constitución? ¿A qué se dedica la constitución? Pues la constitución establece el gobierno, define el gobierno y protege los derechos básicos de los ciudadanos estadounidenses. La tercer pregunta, las primeras tres palabras de la constitución contienen la idea del autogobierno. ¿Cuáles son estas palabras? Nosotros el pueblo. En Estados Unidos, el pueblo manda y el pueblo es el que tiene el poder. No es ni el congreso ni el presidente. O sea que la respuesta es directamente nosotros el pueblo y punto. ¿Qué es la enmienda? Esa es la pregunta número cuatro. La enmienda es un cambio a la constitución, una adición a la constitución. Esa es una pregunta que es muy probable que esté en el examen de educación cívica para la naturalización estadounidense. ¿Con qué nombre se conocen las primeras diez enmiendas de la constitución estadounidense? La carta de derechos es la respuesta. Luego, te tengo que decir que si eres mayor de 65 años o vive en los Estados Unidos y tiene más de 20 años, es muy probable que los exámenes se te pueden hacer en español. No necesitarás el idioma inglés y mucho menos un traductor. Pero además que a la hora de leer y de escribir, ese es el idioma que domina. Así que muy interesante si tienes edad para tomar el examen español porque sería muy ventajoso para ti. En sexto lugar, ¿cuál es un derecho o libertad que la primera enmienda garantiza? Atención con esto y anota. Expresión, religión, reunión, prensa, peticionar al gobierno. Por esa razón, los Estados Unidos siempre llaman dictadores a los países que reprimen la libertad de expresión porque este país fue creado con libre expresión. Esa es una de las preguntas más frecuentes para la naturalización estadounidense. En séptimo lugar, ¿cuántas enmiendas tiene la constitución? Tiene 27 enmiendas. Número ocho, ¿qué hizo la declaración de independencia? Anunció nuestra independencia de Gran Bretaña. Declaró nuestra independencia de Gran Bretaña y dijo que los Estados Unidos se independizó de Gran Bretaña, Reino Unido. En el puesto número nueve, ¿cuáles son dos derechos de la declaración de independencia? Primeramente, la vida, la libertad, la búsqueda de la felicidad. Pregunta número diez y más frecuente en el examen cívico para la naturalización estadounidense. ¿En qué consiste la libertad de religión? ¿Que se puede practicar cualquier religión o no se puede practicar ninguna? Usted es libre de hacer lo que quiera. Ahora, hay otras dos preguntas que no deben faltar en el examen y que debes aprenderte. Es normal que algunas personas no se la hagan, pero a otras sí. Se van a dirigir directamente al lugar donde vives, el estado. Supongamos que vives en California y te van a preguntar quién es el gobernador de California. Esa es una pregunta que debes aprenderte y saber el nombre del gobernador, en qué año entró y por qué partido, si es republicano y demócrata. Además, que debes saber con certeza quién fue George Washington, quién fue el primer presidente de los Estados Unidos y qué significa la estatua de la libertad que se encuentra entre Nueva York y New Jersey. Debes conocer esas preguntas para la naturalización estadounidense y te conviertas en ciudadanos. Ahora me gustaría que me dejaras tú como pregunta en los comentarios. Si quieres que te traigas otras preguntas que son muy frecuentes en los exámenes de educación cívica para así tengas la tranquilidad de poder pasar este examen. Son preguntas que siempre se encuentran en los exámenes, pero a algunas personas se le hace de una manera. Aquí es donde muchos tienen confusión al no dominar el idioma inglés y al no saber correctamente cómo se distribuyó la pregunta, aunque te están preguntando lo mismo que se le preguntó a otro. No se olviden que esto es Autos Baratos, su canal de inmigración, donde te damos los mejores consejos para que te vaya bien como inmigrante en los Estados Unidos. Y ahora que estamos viviendo turbulencia migratoria en la Florida, por la ley SB 1718 que firmó el gobernador de Santis, pues necesitamos que todos los migrantes que pueden hacerse ciudadano se conviertan en ciudadano norteamericano y así no corran el peligro de la deportación, como quieren hacer gobernadores como el de Florida y el de Texas que quieren deportar a toda la comunidad inmigrante. Para todos un gran abrazo, no se olviden que los queremos y recuerden que Latinos Unidos jamás serán vencidos.